Los eventos toman inicio en Avengers Endgame, con Loki tomando al teaser actor y apareciendo en un desierto. Luego aparecen estos tipos que a diferencia de estos otros tipos siguen a Loki. Estas personas son agentes que se lo llevan, le cambian la ropa y le colocan un collar que le impide utilizar sus poderes. Ya en los cuarteles de la TVA, una organización encargada de mantener el orden en los viajes en el tiempo y sus variantes y bla bla bla, pero quien mejor lo explica es Miss Minutes, la mascota de la organización. Mediante una animación nos cuenta que hace mucho tiempo había varias líneas alternas que se ramificaban aún más y más y que podrían ser un potencial desastre, por lo que significaron las líneas en una sola, siendo esta conocida como la línea sagrada, mediante unas entidades conocidas como los Time Keepers. Sin embargo, a veces lo que está destinado a hacer no ocurre tal y como debería, por lo que a esto le llaman variante, por lo que Loki es una variante y este va a ser juzgado. Aquí Loki cuestiona cosas como por qué los Vengadores viajaron al tiempo, dado que se nos revela que él se dio cuenta de esto, a lo que le responden que eso se supone que debería pasar. Entonces Loki se cuestiona muchas cosas como el libre albedrío, pero antes de seguir viene Owen Wilson, digo Mobius y se lo lleva y le muestra toda su vida, discute con él pero al final se escapa. Consigue que este oficinista le entregue el Triceractor y aquí se encuentra con varias gemas del infinito, las cuales no tienen ningún tipo de poder aquí en la agencia y todos las utilizan como pizapapeles, así que imagínate dar tu vida por un pizapapeles. Sí, un pizapapeles y encima quedar así. Loki se da cuenta de que está ante lo más poderoso que vio, por lo que vuelve y al ver su cinta en lo que está destinado a hacer, mirando escenas como cuando su madre y su padre murieron y viendo su redención con Thor hasta su final a manos de Thanos, decide cambiar de opinión y ayudar a Owen Wilson y aquí Owen Wilson le dice que la variante a la que buscan detener en la agencia es el mismo. Ahora Loki se pone a estudiar todo sobre la TVA junto a Miss Minutes y es entonces cuando llega a su primer misión como ayudante de la TVA, a un lugar donde la variante de Loki ha matado a otros miembros de la TVA, con la diferencia de que en esta ocasión toma de rehén a un agente y se la lleva. Al no encontrar nada y a nadie en el lugar, Loki les dice que es lo que él realmente haría, pero como no hay tiempo deciden resetear esa línea de tiempo y se van. Luego Mobius discute con otra agente porque no quiere que lleve a Loki a las misiones, pero Mobius insiste que la persona que debe atrapar a la variante de Loki es el mismo Loki al conocer su propia manera de actuar. Luego de investigar, Loki descubre que en una línea de tiempo aquello que está destinado a pasar puede ser interrumpido por acciones que no influyan en las variantes del tiempo, descubriendo así una gran falla de seguridad en la TVA, por lo que le insiste a Mobius en comprobar esta teoría. Mobius acepta Ivana Pompeya, Italia, momentos antes de que ésta sea dominada por las explosiones del volcán, por lo que aquí Loki interviene en esta línea de tiempo y como aquello que está destinado a pasar ocurre tal cual debería pasar, la intervención de Loki no registra ninguna variante en esta línea de tiempo, dado que de igual forma los eventos ocurren tal como debería ser. Por lo tanto Loki le dice a los demás que la variante puede esconderse en un evento apocalíptico como éste. Loki investiga más y más y concluye que su variante se encuentra en el año 2050 donde hay un evento apocalíptico, así que junto a los demás gente de la TVA van hasta ahí, luego se separan y la variante de Loki aparece, pero tomando posesión de los cuerpos de las personas del lugar. Mientras tanto otros miembros de la TVA encuentran a uno de los suyos en un estado de locura porque parece que le reveló algo importante a la variante de Loki. Luego la variante de Loki toma posesión de un agente de la TVA y luego esta cae, por lo que ésta toma a otros cuerpos y pelea contra Loki. Loki al final intenta engañar a su variante, pero ésta revela que va a hacer estallar todo, además de mostrarse como una versión femenina de Loki. Al final esta versión de Loki se va por un portal utilizando un dispositivo robado de la TVA y Loki se va tras su variante abandonando a Mobius y al resto de los agentes que ahora piensan que éste los ha traicionado. Loki ahora va detrás de ella y llegan hasta la TVA, pelean y luego se transportan por accidente a un lugar conocido como la mentis 1, en donde hay un evento apocalíptico dado que la luna va a chocar contra ese planeta muy pronto. El dispositivo que porta Loki ya no tiene energía para salir de ahí, por lo que ahora deberán trabajar juntos para buscar recargarlo. Luego encuentran una nave y se infiltran ahí para poder recargar el dispositivo, pero Loki se emborracha y son descubiertos, pelean y luego Loki es lanzado fuera de la nave y su variante lo persigue, y es aquí donde el único dispositivo que podría haberlo sacado del planeta se rompe. Ya frustrados se ponen a hablar y la variante les revela varias cosas, como que ella se llama Sylvie, además de decirle a Loki que para controlar a las personas debe tocarlas primero, tal y como hizo con la gente de la TVA. Aquí también se revela que todos los miembros de la TVA son variantes, todos alguna vez fueron humanos normales a los cuales les borraron la memoria. Luego Sylvie menciona que la nave jamás consigue escapar del planeta, dado que ella conoce este evento apocalíptico. Es entonces cuando Loki decide volver a intentarlo, por lo que propone tomar la nave para poder escapar del planeta. Vuelven y lo intentan y pelean con quien se interponga en el camino, pero al final la nave explota, perdiendo así la última posibilidad de salir del planeta. Pero la TVA los encuentra, porque Loki y Sylvie están ocasionando un evento Nexus, algo que se supone que no debería pasar. Aquí Loki le dice a Mobius lo que le dijo Sylvie, y es que todos en la TVA son variantes humanos que anteriormente tuvieron una vida pero que les borraron la memoria. Mobius no le cree y lleva a Loki a un recuerdo donde es golpeado varias veces en un loop. Luego B15 pregunta por la gente C20, pero nadie le dice nada, pero la verdad es que esta fue podada. Mobius y empieza a sospechar con lo que le dijo Loki, así que roba el Tenpad de Rabona y ve que C20 discute con la TVA, porque ella descubrió que antes de la TVA tenía una vida normal, dado que anteriormente Sylvie controló la mente de ella y le mostró este recuerdo. Mientras tanto B15 va con Sylvie y le lleva a un evento apocalíptico y le pide que ingrese a su mente, esta lo hace y le muestra su vida antes que la TVA la reclutara, y también le dice que en la TVA todos son variantes. Luego Mobius al descubrir la verdad busca a Loki para ayudarlo, pero llega a Rabona y poda a Mobius. Luego de esto Loki y Sylvie son llevados ante los guardianes del tiempo, pero B15 entra y los libera, todos pelean y matan a los guardianes del tiempo, pero estos resultan ser robots. En eso Loki le estaba por decir a Sylvie que la ama, pero este es podado, entonces Sylvie pelea contra Rabona y ahora Sylvie amenaza a Rabona para que le diga toda la verdad. Al final Loki luego de ser podado se despierta y encuentra a otras versiones de sí mismo que le dicen que vayan con él. Aquí algunos le revelan como que mataron a Thor, otra que tomó las gemas de infinito y otra que cuando Thanos llegó hizo un duplicado de sí mismo para engañar a Thanos en lugar de utilizar una daga tal y como vivimos en Infinity World para que de esta manera pueda conseguir escapar. Aquí todos fueron podados y enviados a una especie de basurero de la TVA. Aquí aparece una criatura llamada Adaioth encargada de devorar todo a su paso, por lo que los demás Lokis se esconden de esta. Mientras tanto, Sylvie le dice a Rabona que le diga toda la verdad. Luego Miss Minutes busca información y Rabona dice ser una víctima más de la TVA, y parece que ahora van a trabajar juntas. Pero todo es una trampa y entonces Sylvie toma el Tenpad de Rabona y se poda a sí misma. Luego se despierta y se encuentra con Mobius. Después, uno de los Lokis traiciona al resto, pero cada versión se traiciona a sí misma y todos pelean, pero el Loki clásico y el Loki niño y el Loki cocodrilo y nuestro Loki escapan y luego se encuentran con Sylvie y Mobius. Y Sylvie le dice que hizo contacto con la criatura y que debe encantarla para llegar a lo que hay después de ella. Llegan hasta la criatura, pero antes, Mobius se despide y les dice que va a destruir a la TVA y se despide de Loki y de Sylvie. Mientras tanto, las otras versiones de Loki le dicen a Loki y a Sylvie que lo guiarán hasta la criatura, pero que no irán más allá de esto. Llegan, pero Sylvie no puede encantarla. Loki distrae a Aliot, pero eso no parece ser suficiente. Por lo que Loki clásico crea con su magia un duplicado de Asgard y distrae a la criatura. Y Sylvie hace que Loki también pueda encantar a Aliot, mientras que el Loki clásico se sacrifica para salvarlos. Al final, logran encantar a Aliot y descubren un lugar detrás de todo esto. Loki y Sylvie llegan a un castillo en el final del tiempo. Aquí aparecen Miss Minutes y les dice que él está impresionado y que les ofrece un trato. A Loki le dice que podrá ganarle a los Vengadores, matar a Thanos y tomar a Asgard, y a Sylvie que despertará con buenos recuerdos y que pondrán a ambos en la misma línea del tiempo, pero Loki y Sylvie le dicen que no, por lo que Miss Minutes se va. Mientras tanto, en la TVA, Miss Minutes llega y le da una información a Jaona y se va. Luego llega a Mobius y discute con Jaona. Ella llama a los demás agentes, pero B-15 se los llevó para mostrarles que la ABT es una mentira y les muestra a Jaona antes de entrar a la TVA. Al final, Mobius pelea con Jaona, pero esta vez, en vez de poderlo, decide irse a no sabemos dónde. Volviendo con Loki y Sylvie, estos se encuentran con Kang, un tipo que creó la ABT. Aquí, Loki y Sylvie intentan atacarlo, pero este se teletransporta. Loki se da cuenta de que es solamente un humano, pero Kang les explica que él sabe todo lo que va a pasar y que si llegaron al final del tiempo, es porque él lo permitió. Además, les dice que la ABT es un mal necesario y que él trabajó con varias versiones de sí mismo a lo largo del tiempo, pero algunas no son buenas, por lo que la ABT evita que exista una guerra multiversal. Sylvie no le cree e intenta atacarlo, pero Loki le dice que no lo haga porque parece que dice la verdad. Kang les dice que espera que alguien se haga cargo de la TVA, porque está cansado y viejo, y que la persona que debería hacerse cargo se dividió en dos, por lo que les ofrece hacerse cargo. Pero Sylvie se niega y quiere matar a Kang por todo lo que le hizo, pero Loki insiste en no hacerlo. Así que Sylvie besa a Loki, pero luego lo patea y lo envía de nuevo a la TVA, y luego Sylvie mata a Kang y este le dice que lo verá luego, por lo que Sylvie se tira y llora. Y es que al hacer esto, creó varias líneas de tiempo que se van ramificando, creando nuevas realidades, algo que supongo que será un trabajo para el hechicero supremo. Ahora que Loki está en la TVA va y busca a Mobius para decirle que todo salió mal, pero al verlo, éste no lo reconoce y ve una estatua de Kang en un lugar donde antes estaba la estatua de los guardianes del tiempo. El final hace que nos preguntemos ahora, ¿en dónde está Rabona? ¿A dónde se fue? ¿Qué pasará con el castillo del tiempo? ¿Por qué Mobius no reconoce a Loki? ¿O es acaso otra versión de la TVA? ¿Matar a Kang es un evento nexus provocado por Sylvie? Esta y muchas preguntas más serán contestadas en la segunda temporada de Loki, ya que está confirmada. Suscríbete para más resúmenes de películas y series, te dejo más resúmenes aquí que podrían interesarte. Bye.